Cristina Montiel, la primera. Héctor, ¿cómo estás Héctor? Un gusto tenerte, me imagino el temor siendo la primera que subías. Siendo la primera, pero estaba tan, tan emocionada, impresionante. Nunca vi el festival de Montiel tan lindo como hoy. La verdad, con esas bombas que tiraron, qué belleza. Y además el público. El público, ¿cómo? Es una barbaridad. ¿Cómo te admira la gente? Yo estoy re contenta, es mi pueblo, pero dicen que nosotros los cantores, los músicos, no somos, ¿cómo es que dicen? Profetas. No somos profetas en tu pueblo. Yo no puedo decir eso. Ajá. Porque a mí me quieren la gente. Siento el cariño de la gente. Qué bueno. Y eso es importantísimo. Te puedes imaginar cómo yo subí re emocionada. Siendo la primera, no me gusta, pero me tuve que aguantar. Pero todo perfecto. Pensabas que iba a haber público. Poco público. Es que no había nadie todavía. Cuando yo río y que me dicen que entraba primero. Y de golpe se llenó todo. Pero es impresionante la cantidad de gente que hay. Qué lindo. Qué sentís de llevar justamente como artística Cristina Montiel. Qué apellido, cómo carga sobre los hombros de cada uno de ustedes llevar adelante y seguir manteniendo ese estilo tan particular, ¿no? Ay, sí. Yo la verdad que me siento muy orgullosa de ser la sobrina de Ernesto Montiel. Y aparte de eso, yo en el año 2000 fui organizadora del festival. Qué bueno. 2000 y 2001. Antes de que empiece con el municipio. Claro. Este, tuve que ser como organizadora. Y para mí era un orgullo tremendo tener que hacer todo, pero era mucho para mí. Y fíjate que a lo que se llegó. Que se llegó impresionante. Este re que te conforme, re chocha. Que, no sé, mira, cada año ya es difícil decirme siento orgullosa porque ya es chico. Muy bien. Cristina, muchísimas gracias. Y el saludo para todo el público, para todo aquello que a través del mundo, a través de internet, que hoy lo podemos mostrar a libres, a este festival, al mundo, ¿no? Porque muchos pensarán en Europa, en todos lados donde escuchan ya al chamamé, decir quién sería Ernesto Montiel, dónde sería el lugar, de qué lugar, cómo lo reciben. Bueno, acá está para que la gente conozca justamente, ¿no? Bueno, yo, para mí, es decir, estoy orgullosa de ser la sobrina de Montiel. Y justamente le doy las gracias a toda la gente que es montielera y que no es montielera, que vienen justamente a escuchar a Montiel. No sé, es una atracción tremenda que tienen por la música, porque es música buena. Muy bien, gracias, Cristina. Música de salón. Gracias, Eter. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos dialogando con Cristina Montiel, sobrina de don Ernesto, obviamente. Y hacía referencia al temor que había, obviamente, ser primero. No es fácil, ¿no es cierto? Y en este caso se llenó el público y, bueno, la apertura del festival fue impresionante. Tenemos medios colegas también que están acá, medios colegas.